Por cerrar la tapa del PT-01 sin fijarme, rompí el clip que sujeta el brazo. Busqué en internet recambios, pero de quienes tenían la pieza en stock, si el precio de la misma no era demasiado alto, lo era el de los gastos de envío. Pero, sin embargo, encontré un resultado de Google muy curioso. Resulta que alguien ha compartido gratis un diseño de esta pieza para imprimir en 3D, así que se me ocurrió encargar una impresión y ver qué tal. ¡Eh, buena idea! Lo pediré rojo, porque no. Encontré una empresa que ofrece el servicio de impresión, y hoy me llegó su envío. Me ofreció dos materiales y los acepté, más que nada por hacer la prueba, porque yo nunca he hecho nada con impresiones 3D. Al final pagué 10 euros con gastos de envío incluidos, y me llegaron estas cuatro piezas. El material de las dos de color sólido se llama PLA, y el otro, que es ligeramente más transparente, PETG. Vamos a ver qué tal aguantan. Vaya, cuesta meter un poco esta. Ah, pero al final se coloca bien. No problemo. Este es uno de los PLA. Va sorprendentemente bien, además de ser más estético. Por cierto, he hecho mal. No protegí la aguja antes de empezar. Este es un PETG. Leí que este material es más resistente que el PLA. Veamos. ¡Ups! ¡Se ha doblado! Vamos a ver los otros dos. Porque la impresión ha salido distinta en cada una de estas piezas. La otra PETG. Ah, pues fíjate. Esta parece que aguanta bien. Aquí muestro las dos. La de la izquierda es la que se dobló. Esto significa que el material es solo un factor en la ecuación final. El cómo se haga la impresión con el mismo material y con el mismo diseño parece que influye mucho. Bien, estas son las PETG. No sé si se llega a apreciar que una le quedó un poco rugosa y la otra lisa. ¡Que la veo super pro! Voy a probar esta vez. Ah, sí. Me he encontrado algunas... Eh... No sé cómo llamarlas. Estalactitas. Pero no le doy importancia. Son tan pequeñas que las puedo quitar yo mismo. Veamos qué tal. Ajá. Vale, vamos a ver qué tal la otra. De momento van así. A la izquierda las rotas... Izquierda, ¿eh? Y a la derecha la PETG que fue bien y la PLA que me queda. Ah, esta cosa molesta un poco. No me atreví a quitarlo en su momento porque está pegado fuerte de narices. Pero con cuidado creo que lo podré quitar. Sí. Lo he quitado. Por fin. Pues esta va bien. La dejaré puesta. Un saludo y como siempre, gracias por visualizar.